Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Dragon Ball Final Stand de nuevo y estamos con tu diosito Hola compañero Compañero, oh ese super saiyan ahí Yo mira, yo como tengo el full a tope pues lo domino totalmente Pues chicos, reventad la likes, reventad el botón de likes muchísimo Y mira lo que os traigo hoy, que tengo esto, me destransformo tu diosito ¿Tú crees en dios? Sí, a ver Cree en mí Oh sí, oh yeah chicos Y vengo chicos en el nivel Un chaval si le doy una Chicos estoy en el nivel 287, vale Mira, tengo en super saiyan dios ya 689 de stats De hecho os voy a enseñar las estadísticas Vale, mira, nivel 287, vale chicos Me quito las estadísticas de aquí Y os las enseño en estado base como estoy, vale 439 de daño físico tal Tu dios, tu si quieres ir tirando a lo del entrenamiento aquel, vale Y chicos yo voy a explicar una cosa mientras, vale Estoy en el nivel 287 ¿Cuál es mi idea? Mi idea, como muchos ya sabréis, es la siguiente No es otra que Vamos a ver un momento si puedo Si puedo Ah, que no me sale Así, vale, así No es otra que comprarme Chicos, ya tengo super saiyan 3 Tengo el dios rojo, vale Tengo dudas entre el blue y el rose Sé que me puedo comprar el rose Y del rose transformarme al blue completo Eh, y que me salte esto Es decir, el rose sustituye al blue como estáis viendo Y luego el kayoken por 10 sustituye al blue evolution He visto, vale, que el kayoken por 10 y el blue evolution son exactamente lo mismo ¿Vale? Dan más 700 ambos Entonces, tengo la duda de rose o blue Yo creo que me decantaré al blue, vale Y luego me iré al blue evolution Es que me gusta más blue, blue evolution Y luego, bueno, ultra instinto y esto Y luego, chicos, tengo una duda En prestigio 3 Está el super saiyan 4 Y veo super injusto Tu dios, ahora vas a flipar, vale En colores ¿Tú ves normal, tu dios Que el super saiyan blue evolution ¿Vale? Que es el que le sirve al super saiyan blue El blue evolution te da más 700 en los stats ¿Vale? Más 700 ¿Tú te crees que es normal Que el super saiyan 4 te dé más 750? Y el ultra instinto El ultra instinto Te da Creo que eran 800 No, no El ultra instinto te daba 700 también Es que, tío Lo que no puede ser es que el El super saiyan 4 Te esté dando 50 más Que un ultra instinto dominado incluso Que sí, que esquivas golpes Que toda la historia, vale Sí que es verdad Pero no puede ser, tío Que pase eso Es que, no, no No lo veo yo claro, chicos Hombre, está tu dios de fondo ¿No puede ser, estudo? Sí, soy yo Solamente estamos tú y yo, compañero A ver Pues no veo lógico, chicos Que el super saiyan 4 Sea más fuerte que hasta un ultra instinto dominado Que aunque esquives golpes Y los golpes sean certeros Porque teleportas O sea, tu personaje Cuando pega en ultra instinto Y ultra instinto dominado Se teleporta A lo otro, ¿vale? Diferencias entre ultra instinto Y ultra instinto dominado Sencillo El ultra instinto dominado Creo que eran 210 segundos ¿Vale? Son 210 segundos Que dura Dura más que el otro Porque gasta menos ki Pero no lo veo justo Entonces, chicos La pregunta que me hacéis muchos Me estáis haciendo la pregunta De si me haré el prestigio 3 Chicos, estoy en nivel 287 Hoy imagino Bueno, el día que grabo este vídeo Actual que estoy en este nivel Iré a la cámara del tiempo Con doble XP Entrenaré E imagino que llegaré al 300 y poco Me iré al futuro Y me haré A Zamas A Zamas fusionado A Goku A Vegeta A Blues Me haré a Golden Freezer Y me haré a Black A Black Goku Con lo cual Imagino, imagino, imagino Que puedo llegar Al 350 Y decidir si me compro Como estáis viendo O el Blue O el Rose Imagino que me voy a comprar El Blue, ¿vale? Después de esto ¿Qué pasará? Muy sencillo Mi plan es el siguiente, chicos Cuando esté al 350 Que me haya pillado esto También me haré Pues el Golden Freezer Y todo, ¿vale? Cuando haya llegado a este Mi idea será Seguir en la sala del tiempo Entrenando Aunque yo no No me dará mucho, mucho, mucho Pero seguiré entrenando Con doble XP Y irme al 400 Hacer el Torneo del Poder Y luego llegar al 425 En el Torneo del Poder ¿Qué pediré? Puede que me haga uno o dos La idea, chicos, es Hacer un grupito, ¿vale? Nosotros Hacer un grupito Entre nosotros El cual vayamos A hacernos Torneos del Poder Juntos Sin nada de guarrerías De desconectarnos Ni nada de eso, ¿vale? Ir, hacerlo bien Y toda la historia ¿Vale? Entonces Si conseguimos hacer eso Mi idea es Hacer un Torneo del Poder Para desbloquear Que pueda subir más Del nivel 501 Y luego Irnos Porque, tu Dios Esto es nuevo Hay un Broly El de la película Que vas en el Templo de Kaiosama Vas Y el Broly este Mira, tu Dios Te voy a poner un ejemplo ¿Vale? El Torneo del Poder Te da 130 millones De experiencia ¿Vale? ¿Qué significa eso? Subir del 400 Al 420 Más o menos ¿Vale? Sin doble XP Ni nada 130 millones De experiencia Broly Solamente es Cargarte a Broly Tiene 3 transformaciones Y te da 530 millones De experiencia ¿Qué significa? Subir del nivel 400 Al 470 Sin doble XP Ni nada Imagino que con doble XP Subirás al 500 510 Más o menos Pues mi idea es Hacer dos Torneos del Poder Uno Para desbloquear El nivel máximo 501 Y poder subir de ahí Y otro para pillar 100.000 de dinero Para comprarme algo Pero, tu Dios ¿Sabes qué pasa Con el lo de Broly? Que no es que te dé El lo de Broly 530 millones De experiencia No, no Es que encima Te da 2 millones De dinero Que lo he visto en la web Y con esos 2 millones Ya te compras las transformaciones Luego de eso ¿Qué significará, chicos? Que después de hacer Un Torneo de Poder Seré 520 y pico Me podré comprar Como habéis visto La transformación Del Blue Evolution Y después de hacer Un Broly Llegaré al Ultra Instinto Incluso Ultra Instinto Dominado Y con ese dinero Me compro los dos Y ya está ¿Qué significará eso, chicos? Que mi objetivo Será hacerme Broly 2, 3, 4 Broly Y llegar al nivel 600, 700 Y ahí Tu Dios Escúchame Porque al nivel 600 o 700 Ahí Hacerme Prestigio 3 Que son muchos días Entrenando Es dejarte el dedo mucho Es muchísimo esfuerzo Cuando tenga el Prestigio 3 No sé Cómo va el Super Saiyan 4 Quiero que me lo dejéis En comentarios, chicos El Super Saiyan 4 Te puede hacer O sea, el Super Saiyan 4 Te quita el Ultra Instinto O algo O puedes seguir teniendo Ultra Instinto Dios Rojo, Azul, tal Etcétera, etcétera, etcétera Porque el Super Saiyan 4 Yo diría, por lo que he visto Que te sustituye Al Blue Evolution O al Kaioken por 10 O sea Kaioken O sea, Super Saiyan Blue Kaioken por 10 Es igual que el Blue Evolution Y ahí entra el Super Saiyan 4 Y es más fuerte Con Ultra Instinto Entonces La clave estará en que tendrás Para elegir 3 Continuar con el Blue Kaioken por 10 Continuar con el Blue Al Blue Evolution O Continuar del Blue Al Super Saiyan 4 Y no tendrás el Blue Evolution Ahí está la duda, ¿vale? ¿Y por qué tan alto nivel? Porque mientras más nivel tienes Un porcentaje de los stats Chicos Yo de estos stats Se me mantiene ¿Vale? No sé qué porcentaje era Pero se me mantiene Yo, por ejemplo Cuando empecé a jugar Como Tutu Dios Que ahora has empezado a jugar Y das nivel 1 y todo Empiezas con Creo que poca puntuación En cada cosa Pues yo ya tenía Ciento y pico En golpes físicos Entonces Si me hago el Prestigio 3 Quiero ser un nivel muy alto Que a lo mejor No me lo hago el Prestigio 3 Porque, claro ¿Quién me ayuda luego A volver a subir de nivel Con todo lo que cuesta y todo? Porque mucha gente Entra y fastidia Que, por cierto El otro día entraron aquí Y, por ejemplo Yo me estaba haciendo una misión De matar a estos aliens O de matar a algo Y venían dos chicos Y me decían Locazo, estoy entrenando A mi amigo Le digo Ahí, entrenad duro Darle a tope ¿Y qué pasó? Que yo me iba a una misión Y me mataban a los bichos Y yo, claro Tengo que esperar a que respawn Y tardaba más Me quitaban las misiones Digo, bueno Digo, chicos Si yo no toco al bicho No me cuenta Dejadme que toque al bicho Al menos Ni caso Digo, ¿sabes qué? No termino la misión Me voy a otra Me fui a otra misión Empecé a hacer la misión Me hicieron lo mismo Vuelvo a avisar Digo, chicos Hay muchas misiones Por el mapa Podéis entrenar en otro sitio Estoy en mi propio servidor Que estoy pagando yo 500 robux al mes Porfa, dejadme hacer la misión Tranquilo Que ahora vamos y hablamos Nada, ni puñetero caso Me voy a otra Sin terminar aquella Me vuelven a hacer lo mismo Y digo, chicos Por favor Ni en mi propio servidor Puedo estar a gusto de verdad Que el mapa es muy grande Por favor Me voy a otra Sin terminar esa Y vuelven ¿Qué pasa? Que a la cuarta Ya cerré el servidor Y luego por Twitter Me decían Ya está Locazo Es muy malo Locazo Locazo será lo que sea Pero más paciencia que yo No tiene ninguno Vamos Pero bueno En definitiva, chicos Ese es mi plan Que voy a hacer Voy a hacer torneos del poder No, no los voy a hacer en Twitch Me gustaría hacer un directo En YouTube haciéndolo Pero bueno Creo que va a salir más a cuenta Hacerlo tranquilamente Y los directos en YouTube Los haré cuando cada vídeo Llegue Como siempre he dicho A 1000, 1200 pedazos de likes Y me lo haría así Mira, tu dios está entrenando ¿Cuántos te quedan de cada uno? Todavía me quedan 14 Ah, vale, vale, vale Es que después de esto Seguro subes a 65 Y tienes el Super Saiyan ya El full power dominado Es decir Tienes el Super Saiyan Que te transformas hasta Sinaura Porque ya no pierdes ni Ki Por ejemplo Bueno, este Uy, chicos Que estornudo Me siento Espero que no pierdo Ki ¿Ves? Tengo la barra de Ki Que no baja Pues chicos Lo he dicho, ¿vale? Que Vamos a hacer las cosas bien Ese es mi plan Y bueno Y espero que lo hagáis bien Que os comportéis bien Y mira, yo en esta vez Me decanté por el Super Saiyan 3 Es que no me gusta el legendario El cuerpo es muy tocho Muy bestia Así que nada, chicos Espero que la idea os mole Espero que muchos de vosotros Que seáis Nivel 400 Os apuntéis al Torneo del Poder Espero que al nivel 400 Os apuntéis a lo de Broly Ah, también tengo pensado Al 350 Irme al Infierno Hacerme el Guerrero Universal Obviamente con ayuda Eh... Que eso también da muchos niveles Y da... Bueno Hay una misión que da mucho dinero Que creo que es el hermano De Jiren y Gohan Pero bueno Da 100.000 Bueno, chicos Espero que dentro de poco En el siguiente vídeo Me veáis en Blue O me veáis ya al 400 O me veáis muy avanzado Que ya puede ir al Torneo del Poder Y a partir de ahí Es subir, subir y subir Estad atento a Twitter Por ahí hablo Y pongo el servidor ¿Vale? Así que nada, chicos Nos vemos En siguientes Videitos Chaíto Chaíto Chaíto, tu diosito ¿Me lo vas a lanzar? ¡Lol! ¡Tu diosito! ¡Ay! ¡Que me ataca el otro! ¡Toma! ¡Lol! ¡Uh! Te he reventado la vida ¡Ja, ja, ja!